En un centro médico se recupera a la mujer de 25 años de edad, quien fue atacada con arma blanca en el barrio Laureles por un hombre que sin mediar palabra le provocó heridas en el cuello, pecho y abdomen. Según testigos, el sospechoso vestía una chompa roja y aprovechó la soledad del lugar para cometer el ataque. La mujer agredida acostumbraba a pasar todos los días a la misma hora con destino a su lugar de trabajo en un local comercial del sector. Las autoridades descartaron que los hechos fueran por un posible intento de atraco debido a que en el lugar fueron encontradas las pertenencias de la mujer. Todos los días ella pasaba más o menos a la misma hora, no sé a dónde se dirigía, aunque no pertenece al sector como tal, pero sí su rostro era familiar. Lamentable hecho de violencia contra una señora de 25 años, la cual unos sujetos sin mediar palabra inmediatamente comienzan a agredirla con arma blanca. Una vez está lesionada llega a la policía y es trasladada a un centro asistencial. Hasta la tarde de este jueves, el estado de la mujer ha reservado, según el diagnóstico médico, debido a que las heridas le comprometieron parte del intestino grueso.